Hey, ¿qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, ustedes, bueno, pues estamos aquí de vuelta en el canal y estamos de vuelta en un nuevo juego Estamos en Slither.io, ¿vale? Por el punto yo supongo que deduciréis un poco, ¿vale? Es un juego parecido a Agario, ¿vale? Agar.io Y no sé, lo he visto interesante, lo he visto divertido, me he hecho una par de partiditas para probarlo Y está bastante guapo, es distinto al Agar.io, pero a la vez es parecido, ¿vale? Entonces, yo creo que vamos a darle al juego este, no sé, es que lo he visto en Youtube, ¿vale? Y me ha parecido interesante y digo, no sé, voy a subirlo, a ver si le gusta a la gente Así que chicos, si os gusta, ya sabéis, podéis dejar una manita arriba para que yo siga subiendo este juego Siempre y cuando guste, para que yo vea que os ha gustado, ¿vale? Así que dejad una manita arriba para que yo suba más este juego Así que venga, vamos a ponernos nombres, vamos a ponernos David14, ¿vale? Vamos a poner, no, cierto, 14 Vale, eh, mmm, eh, 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 ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Venga, David14, ¿vale? Mira, como veis somos un gusano, ¿vale? Somos un gusanito, tenemos que ir comiendo Una bolita, ¿vale? Igual que en Agar.io, ¿ok? Y ahora veréis, ahora veréis, cuando nos crucemos, ¿ves? Mira, ahí hay otro gusano y no nos lo podemos comer, ¿vale? Para comérnoslo se tiene que chocar con nosotros, ¿vale? O sea, no podemos comérnoslo, si nosotros vamos a comérnoslo, morimos nosotros porque nos chocamos nosotros con él Y nos desintegramos, ¿vale? Se tiene que chocar él con nosotros ¿Entendéis a lo que me refiero? Vale, espérate, ahora cuando lo hagamos con uno, mira Uf, mira, nos hemos editado ahí Mira, a ver, ahí estamos, ¿veis? Se choca con nosotros y se desintegra Está bastante guapo, la verdad, o sea, está entretenido Es así, habéis visto cómo es, ¿no? La... Allí arriba a la derecha, pues, veis la leaderboard Mira, sí, sí, hostia, chaval Comernos a ese moradito, o sea, sería la puta clave, ¿no? En fin, me estoy encerrando, uf, uf, si me choco yo, pues me desintegro yo Hostia, tío, ¿pero esto qué es? Esto parece una pitón, tío, parece una culebra de esta grande Vamos a meternos aquí el turbo, Dios, qué gran... Pero, tío ¿Cómo puede ser esto tan grande? Vale ¡Oh, qué buena es esta! ¡Lol! ¡No! ¡Mierda! ¡Puto chico, puta mierda! ¿Cómo me la ha liado, tío? O sea El ansia, el ansia me ha dicho, ve a por él Se me ha ido, se me ha ido, vamos a echarnos otra, chicos Como veis, el juego está guapo, la verdad Se llama slither.io, por si queréis jugarlo, más que nada Está bastante guapo No sé si habrá, en plan, servidores, ¿vale? Para jugar, o te meten un servidor random No sé si se podrá seleccionar servidor En plan, yo qué sé, por si queréis jugar conmigo o algo, ¿vale? Un servidor, no sé, no sé si se podrá Vale, ya hemos cogido un poquito de otro Perfecto, tenemos que matar gente, tío Sobre todo los grandes, si matamos uno grande Nos hacemos enorme, ¿vale? No, vamos, sería la hostia ¡Vámonos! Casi, casi, vale Vale, bien, liada Qué liada hemos hecho, chaval Qué buena, esa ha sido buenísima, la verdad Tenemos que darle a esta, a esta lombriz A esta lombrizita Hostia, se la hemos liado muchísimo, ¿eh? Como veis, pues tiene como un turbo, ¿vale? Que ya lo habéis visto Vale, ¡buah, chaval! ¡Qué combo! ¡Qué combo breaker, chico! Hostia, chaval, ¿habéis visto eso, chico? ¡Lol, lol, lol, lol! Me están cerrando Vale, no, no, no Me la ha liado Me la ha liado muchísimo Tengo que encontrar la salida, chicos Tengo que encontrar la maldita salida ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡No, no, no me vuelvo a cerrar, puta! ¡Vale, quién buena! ¡Lol, la liada! ¡Lol, la liada, chaval! ¡La liada! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué pro! Estamos hechos un pro, tío En este juego ya, ¿eh? ¡Madre mía! Soy mejor que Nagario, la verdad En este juego soy mejor que Nagario Mmm... Vámonos de ahí O sea, no quiero eso Cógelo tú, morado Cógelo tú O sea, ahora mismo soy súper grande ¿Estoy en la leaderboard? No, no estoy en la leaderboard, tío Debería estarlo, ¿no? Pero fijaos Fijaos lo maldita Enorm... Malditamente enorme que soy, tío O sea, soy malditamente enorme Si es que... ¡Dios! O sea, si la he liado, ¡no! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Es lo que tiene, al igual que Nagario Ser grande, ¿vale? Que eres más lento y te la puedo liar ¿Cómo acabáis de ver? Me la acaban de liar Yo la he liado a Antio Ahora pues me la he liado a mí Me cago en su padre Me cago en su padre mil millones de veces, tío Es que soy muy lento Soy muy lento Entonces me encierra y no puedo hacer nada En fin, venga, venga Vamos a hacerlo Vamos a volver a ser grande, tío Quiero entrar en la leaderboard Vale, perfecto Perfecto ¡No! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! O sea, se lo quería hacer yo y no podía hacer Se lo vamos a echar nosotros, vamos Casi, tío Casi se la ha liado Pero no he podido O sea, si no estoy mirando la cámara, chicos Normal, tengo que estar mirando la pantalla, ¿vale? No me lo eché en cara, ¿vale? Por favor, que yo lo... A ver, vamos a dar una doctoría Vamos a dar una de polladas Vale Tío, no veo a nadie ahora mismo Vale, ahí abajo hay uno Cada mismo, bueno Por la misma, por la propia comida Mira este, mira este lo ha liado Lo ha liado, chicos Mira, pero tío Pero tío Si había metido yo la cabeza antes Qué falso Qué falso Por dios Qué falso Madre mía Este juego muy falso Este juego muy falso Quiero esta bola, tío Porque esa bola no la puedo coger Vale, porque esa bola me hace enorme Entonces pues me cuesta cogerla Corre de mí Me hace... O sea, esa bola es la polla Cada vez que hago una bola de esa Tengo que meterme ahí el turbo No ¡Oh, qué buena! Me la intenta liar y se la ha liado yo Ahí, sinceramente No sé cuál moría de los dos O sea, íbamos de frente Cabeza contra cabeza No sé cuál moría de los dos Pero bueno Hostia, eso Hostia Chaval ¡Buah! La liada Ya está O sea, a tomar por culo A tomar por culo Madre mía La liada que le he hecho al colega ese También es verdad que era muy grande Y le costaba moverse Pero... Me ha hecho enorme Me ha hecho enorme El Rubius AMG está en el número 9, tío Está jugando el Rubius, tío Voy a salir en el vídeo del Rubius Dentro de la Lidl Bowl No, en verdad no Eh... Venga Tío Eh... ¿Cuándo me irá dentro de la Lidl Bowl, tío? Vale Eh... Debería Debería estar dentro ya de la Lidl Bowl Eh... Este tío es tonto ¿Qué? Vale El tonto este me está encerrando Que lo está consiguiendo, sinceramente Lo ha conseguido ¡Lo ha conseguido! Tengo que ponerme aquí a dar vuelta Como sea Para liberarme Vale Es que es tonto Es que es tonto el colega Este tío es tonto Vale Pues nada O sea Perfecto ¿Entra la Lidl Bowl ya? No, tío ¿Cuánto me queda para entrar, tío? Ah, vale Vale ¡Dios! Tengo que hacer 11.000 Tengo que hacer 11.000 Y llevo 4.600 ¿Cómo, cómo mierda Voy a llegar a 11.000, tío? O sea Si he llegado a 11.000 Soy maldita mente enorme, ¿no? O sea No quepo aquí Es que no Ahora mismo no he visto yo a nadie más grande que yo La verdad O sea Lo he visto Pero me lo he comido Me la he intentado liar Y se la he acabado liando yo, chaval Madre mía En fin, chicos Si os está gustando Como digo Agradecería que dejaseis un like ¿Vale? Para más Para que suba esto ¿Vale? Para que sea una miniserie En principio va a ser solo un vídeo Pero si dejáis un like Si dejáis un like Cada uno de los que De los que lo estáis viendo ¿Vale? Puede ser que se convierta en una miniserie del canal Y lo suba a menudo Quita, quita, gordo Hostia, tío Todavía va Dios, pero si es que mira Si soy grande, tío O sea Iba por ahí mi cola todavía O sea Cada mismo O sea Podría morir alguien con mi cola Y yo no me he dado cuenta ¡Ay, va! Las bolitas las van creando Vale, pues nada Cuidado Porque ese es muy chico Y me la liga Vale Venga, vámonos Vámonos, vámonos de aquí O sea Yo no quiero No quiero meterme en pelea La verdad Que eso, chicos Que si dejáis bastante me gusta Puede ser que se convierta Incluso en una miniserie ¿Vale? Que suba varios Varios episodios de esto ¿No? Si os gusta A mí me gusta el juego Por ahora O sea No lo veo aburrido Me entretiene bastante La verdad Pero Es muy difícil Entrar a leaderboard Tío Tengo 5000 puntos Se ve ahí abajo Este tío me la puede liar Isabel Isabel Fuera de aquí Fuera Coño Que no me la valía Nosotros ya Vamos a intentar A ir evitando a la gente ¿Vale? Que uno no la intentaría Pues se la liamos nosotros Así de fácil En serio tío El gusano Parece que está retrasado Mira los ojos Mira los ojos Como se mueven Oh my god Oh my god Los ojos Los ojos Madre mía En fin Que nada A ver Es que la leaderboard Está en 10.000 O sea el último El 10 está en 10.000 10.388 Estoy viendo ahí Pero el caso Es que no veo a nadie Más grande que yo Tío En plan Si me encuentro a alguien Más grande que yo Pues puedo intentar Liársela O me la puede liar A mí ¿Sabes? Que todo puede ser Todo puede ser O se la lío yo O me la lia él Es que soy putamente enorme Tío Si es que voy muy lento Es que para ir De una punta del mapa A la otra Me cuesta la vida El mapa está No El mapa está abajo Chicos Como estáis viendo Está Abajito Abajito a la derecha Muchacho No Eh muchacho Muchacho Fuera de aquí Fuera Venga Te intimidan Y lo sabes Colega No Fuera Fuera Gordo de mierda No Ese viene a liármela Fuera Tenemos que cerrar De la curva Como Mar Mar Mira aquí está Este es enorme Este es enorme La cabeza está en aquel lado Vale pues este se la voy a liar Se la tengo que liar O sea tengo que quitarme a la gente Que sea grande de en medio Y este de aquí también Grandecico Este me la puede liar Me la puede liar este Me estoy metiendo en un berenjenal Vamos Vamos chaval LOL No No chicos No El puto roncita Llegaba ahí No ha matado grande Me he hecho 7300 Vale chicos Yo voy a dejar este episodio por aquí Que espero que os haya gustado Como chicos Si dejáis manitas arriba Que yo veo que os gusta Pues subimos más Subimos más de este juego Nada más chicos Like y favoritos Agradecen Suscribirse Si no lo estáis Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!